Bueno, acá estamos. ¿Cómo anda la gente? Acá estamos con un videíto. El videíto de la preparación de comida para jilguero. Esta comida también, yo le he dicho a la gente que se la haga para los jilgueros. Y se la han hecho para jilgueros, le han dado las cabellitas, los pichones de cabellitas, los pichones de chingolitos, de mestitos, de varios pájaros. Pero esta es para jilgueros en realidad. Así que bueno, vamos a hacer la preparación que mucha gente llama, más de 15 personas. Más de 15 personas en estas dos semanas me han preguntado por la preparación de comida para jilgueros. Se ve que han encontrado jilgueros, lo deben sacar de algún lado, no importa eso a lo que voy. Quieren saber cómo se hace la preparación para la comida de pichones de jilgueros y se les voy a enseñar. Cómo la hago yo, que a mí me funciona al 100%. Ahí todos tenemos métodos distintos. Yo tengo este método y es muy bueno. Es muy bueno el método. Así que bueno. Un saludo a la gente. A la gente. Siempre me piden jilgueros, que canten en la mano. Los pájaros canten en la mano. Tengo jilgueros. Pero me parece más importante subir estas cosas que son pichones, la preparación de comidas, porque esta es la temporada de pichones. Y la gente por ahí quiere esto rápido. Y los jilgueros canten en la mano, los tengo así, pero en cualquier momento los subo. Bueno, esas siete o ocho personas. La preparación de comidas empieza así. Que es importante, que yo siempre le digo a la gente que esta es una comida que yo uso siempre. Esto es comida para sorzal, para calandria. Se llama comida para sorzal. O le podés, lo podés ir en la forrejería donde vendan comida para ave. Balanceado para ave o balanceado para pájaros se llama. Yo le digo comida para sorzal porque la pido así y me la dan, ya saben que darme. Pero así se puede pedir como balanceado para pájaros o para ave. Es esto. Esto es principalmente importante darle esto. Mucha gente me dice si le puede dar iniciador para pollito bebé. Comida para pollito bebé. Es otra cosa eso. Es otra cosa, eso es más fuerte. Cuando lo oleas eso ya te das cuenta que es fuerte. Es otra cosa. Se le puede dar. Cambiarle esto uno o dos días hasta que consiga esta comida por el pollito bebé. Por la comida para pollito bebé. Pero no darle todos los días. Yo no recomiendo eso. Yo siempre trabajé con esto porque después cuando van creciendo van comiendo esto. Le doy comida para pollito bebé. Le da esto. Igual que a las sorzales, a las calandras y a muchos pájaros. Le da esto. Por eso es que yo les enseño a comer con esto. Esto es así. Yo tengo ahora un chiquillero para darle de comer. Para que ustedes vean como yo le doy de comer. Pero así les voy a enseñar la preparación de comida. Para que ustedes ya sepan y ya después le puede dar el pichón y consigan ustedes. Esto es fácil porque esto es fácil. Ahí. Ahí. Esto. El quilombo que se agarra en la mesa no importa. Por eso después se limpia. Comida para ave. O balanceado para ave. ¿Qué tenemos acá? Huevo. Esto es importante el huevo. En las comidas que yo pongo. En las comidas que yo preparo. ¿Por qué? Porque el huevo tiene. Principalmente tiene mucho hierro. Tiene mucho calcio. Tiene vitamina D. Vitamina B. Y ácido fólico. Que le da fuerza a las plumas y todo eso. Y le hago unas cositas más. Esas son todas las cosas importantes que tiene el huevo. Que muchos no saben. Por eso le pongo huevo a las comidas de pájaros. Y le pongo otras cosas más. Otro ingrediente. Para hacer una comida fuerte. Por eso los pájaros que el criollo se crían fuerte. Se crían rápido y fuerte. Porque yo le pongo muchas comidas. Que tengan vitamina, calcio, hierro. Por eso. Para que se crían fuerte. Acá estamos. Este es lo que vamos a hacer. Un cuarto huevo. Más o menos como para un pichón. Vamos a preparar. Ahí. Ahí. Esto es tomate en tu tiempo. Y picarlo bien chiquitito. Bien chiquitito. Si tienes algo para molerlo bien chiquito, mejor. Porque recordad que los pájaros son bebés. Son chiquitos. Tiene que ser bien molido. Cosa que le pase bien por la gargantita. Un cuarto huevo hervido, ¿no? Un huevo hervido. Un cuarto huevo hervido. Tenemos esos dos ya. Comida para solzar. Y huevo hervido. Huevo hervido. ¿Qué tenemos acá? Manzana. Esto es importante también. ¿Y también para... Sí. Estalo ahí. ¿Y también para acá? Mira el huevo. Sí. ¿Y qué? Guarda ahí, está ahí firmando, ¿no? ¿Dónde? Allá está la firmadora. Porque va a tirar todo. Bueno, manzana. ¿Ves? La manzana se... Acá. En este. Se pasa de raya por acá. Cuando se le da la papilla para el bebé. Esto. Esto es lo mejor. Sale jugo y se... Se muele bien acá. Se hace la papilla que... Lo mismo que el rallador que le hace la papilla al bebé. Con la fruta. Sí. Entonces... Acá no. Y acá tenemos comida para la pájaro. Ahí está el jugo. Y acá está... El huevo. Ahí tenemos comida para chorzar. Manzana rallada. Huevo hervido. Huevo hervido lo devuelven. Huevo hervido tenemos. Y cuando lo cocina, se le vuelve. Se le revuelve. Entonces... Estas son las cosas que usamos. Estas tres cosas. Esto es sencillo. Pero tiene que darle bien con los ingredientes. De huevo tiene que estar todos los días. Igual que la manzana rallada. Todos los días. Van a rallar. Barbijo. Acá tenemos aceite. Porque aceite... Cualquier aceite. Más o menos 30 gotas. Y un poquito más no importa. Porque esto le ayuda a que el pájaro no se seque. Pero el palijo. Entonces... El palijo. Y los ojos. Entonces... Se acata en el caso de sol. Entonces... ¿Qué? ¿Me lo como? ¿Me lo como? No. Bueno. Aceite. Tenemos aceite. Lo mezclamos. Y agua. Agua común. Agua común. ¿Qué es el agua? Y entonces... Lo vuelve. Y entonces... Ya está. Lo hacen así. Lo devuelven. Y... Entonces... Bueno. Acá estamos. Le pusimos... Comida para solzar. Uno. Un ingrediente. Huevo hervido. Un cuarto. Es para un pichón nomás. Para dos pichones. Medio huevo. Manzana rallada. Con el... Que hace la papilla al bebé. Papilla esto. Y... Aceite. Agua. Yo lo que le agrego. Son... Unos gusanitos tenebrios. Esto es un plus que le pongo yo. Esto es para que tenga un poco más de vitamina. Esto es un plus. Si tiene gusanito le pone. Si no, no le pone. Pero si tiene, bueno, le pone. Es un plus. ¿Qué pasa con esto? Yo se lo corto. Entonces... Las papitas... Ahí está. Lo lanzan. Y entonces... Esto. Un gusanito... Se lo cortas. En cinco pedacitos. Son tres gusanos yo le pongo. Si debes poner cuatro o cinco o mejor. Yo le pongo tres porque ya es suficiente con esto. Y mirá. Le mezclamos todo. Manzana. Huevo hervido. Comida para su sal. Aceite. Agua. Y gusano tenebrio. Que es lo que tengo yo. Miren esto. ¿Ven? Esto no está seco nada. ¿Ven cómo están? Tienen la humedad justa. Esto le abrí el piquito. Así. Un poquitito. Ahí. Un poquitito. Tac. Tac. Un poquitito. Le das el comer una vez. A los diez minutos le das de vuelta. A los diez minutos le das de vuelta. Y de a poquito abriendo el piquito con más ganas. ¿Por qué le gusta? Le va a gustar. Treinta. Y esto es más o menos mínimo treinta veces por día. Más o menos. Treinta veces por día. Así que bueno. Esta fue la preparación de comida para jilguero. Que muchos se la dan para cabecita. Todo eso. Yo le digo que se le puede dar la cabecita. Y se le dan. Y le tienen éxito también. Pero el cabecita lleva a otras cosas. Y a esto también se la voy a mostrar la preparación de comida para cabecita. Esta es para jilguero. Así que bueno. Nos vemos. No se olviden. Esto es sencillo. Yo no trabajo ni con comida para pollito bebé. Ni con nestún. Ni nada de eso. Pero ya alguna vez he usado nestún. Pero yo uso comida para jilguero. Porque después cuando crecen no se les da nestún. Cuando crecen no les da y comen nestún. Para que coman pájaro. Les da a comer esta comida para pájaro. Por eso yo les enseño con esto. Y cuando empiezan a comer. Empiezan a picar. Yo la misma comida que van comiendo ellos. Se la mezclo ahí. Para que vaya tomando el sabor de eso. Esa comida. Así que no se olviden. Manzana rallada. Huevo olvido. Comida para sorzal. Molida. Aceite. Agua. Y gusano de enebro. Que es un plus que yo le pongo. Si no tiene gusano de enebro no le ponés. Pero el huevo tiene que estar sí o sí. La comida de sorzal. Obviamente que sí o sí también. Si no se puede poner un poco de balanceado para pollito bebé. Un día o dos. Después hasta que consiga esa comida. Y la manzana rallada tiene que estar todos los días. Igual que el aceite. Y el agua obviamente. Así que bueno. Nos vemos y pónganlo en práctica. Cuando tengan un pichón de gilguero. También se les puede dar chingonito también. Que esto tiene el 100% de éxito. Así que nos vemos. Y si tienen la chance de conseguir o encontrar algún pichón de gilguero. Pónganlo en práctica que funciona al 100%. Nos vemos y suerte.